y lo titulé hoy no hay poesía no puedo complacerte vida mía no sé ni dónde tengo la cabeza me embarga la amargura y la tristeza no sé ni de soneto ni poesía te ofrezco una disculpa y mil excusas soy presa del desgrano ya no río hacer un solo verso es desafío presiento que emigraron ya las musas me apena los rosales florecidos las flores del jardín que se calcinan las aves se enmudecen ya no trinan solo claman los pollos en sus nidos arrasan con los pinos quedan pocos y el viento es ululante en los caminos azotan los feroces remolinos los ciclones tornados y cirocos no pidas que me alegre y que me ría mi monte convirtieron en desierto no cabe la alegría donde hay un muerto lo siento corazón hoy no hay poesía si salgo a caminar lo hago sin prisas me agobia este futuro tan incierto enfrente un panorama todo yerto mi votación de todo entre cenizas no dejo de sentir melancolía por esto se me estruje el corazón espero me concedas la razón no puedo complacerte hoy no hay poesía espero que te guste